La persona que tomó los terrenos que él había comprado y los loteó de forma muy inteligente no fue un plano damero, sino que fue un plano más bien francés de loteo porque tiene calle diagonal a diferencia del damero que es solo cuadrado que son manzanas que es el español, que aquí no hay plaza, aquí no hay plano damero porque Pichilemus fue hecho por Daniel Ortúzar por un lado con un pequeño plano damero sin plaza, sin nada y por el otro lado por un loteo medio francés que lo había hecho en este caso Agustín Ross Edwards Ahora, se van ellos dos y aquí no queda nadie, nadie que diga oye, ¿sabes qué? Como que tengo un poquito de estudio, como que tengo un poquito de algo para echar a andar esto Nadie, y de allí, desde el año 1926, Pichilemus ha sido una improvisación constante gracias a vecinos que simplemente se fueron quedando acá porque vieron en Pichilemus una oportunidad porque vieron en Pichilemus que era un lugar para poder vivir y trabajar de forma tranquila pero nada más